La obligación del partido puertorriqueño por Puerto Rico es ser un partido sin corrupción. Porque el gran problema de Puerto Rico es la corrupción que lo permea todo, que lo daña todo, que viene de los políticos tradicionales. Que ya han creado la corrupción como todo un elemento de su cultura política. O sea, su cultura política vive y permite la corrupción. Por eso es que vemos que las cosas no tienen sentido. Te voy a hacer una cita de un ambientalista de Cataño, que una vez me dijo, mira Rogelio, los políticos ni son tontos ni desconocen. Cuando tú ves que ellos hacen algo que no tiene ningún sentido para ti, mira bien que hay corrupción. Cuando en Puerto Rico tú ves que prácticamente todo no te hace sentido, es porque hay corrupción en prácticamente todo lo que se está haciendo de parte de los políticos tradicionales. Así que hay que cambiarlo por nuevos políticos. El pueblo en pleno está rechazando la cultura política total. No es un partido u otro, es toda una cultura política. Por eso es que nosotros hemos creado todo un fenómeno político porque los cientos de miles de personas que habían decidido no votar ahora están evaluando, volver a usar su voto para cambiar las cosas en Puerto Rico.